Ufro Deportes por Ufro Radio y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes Temuco continúa con su preparación para enfrentar por la fecha 24 del Campeonato de Ascenso a San Marcos de Arica en el norte del país. Hoy hubo atención a los medios de comunicación. El entrenador de rugby de nuestra casa de estudios analiza los encuentros que disputará la Ufro en sus respectivos torneos y el duelo del sábado en el estadio Germán Becker donde los cóndares se enfrentarán a un seleccionado de Argentina antes de viajar a Francia al disputar el Mundial. En la sección La Voz del Incha revisamos el último triunfo de Deportes Temuco Antonio San Felipe y lo que viene este domingo cuando el pije enfrente a los bravos del norte. Debut y despedida. Cristian Garín, Tavilo y Barrios cayeron ayer por la primera ronda de clasificatorio al US Open mientras que Nicolás Yarri ya conoce rival para el cuadro principal. Atletismo, mala inscripción de Martina Bale. Suspensiones también continúan en el fútbol chileno y mucho más en una nueva edición de Ufro Deportes que inicia a partir de este momento. Ufro Deportes por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ufro Deportes en el aire, jornada de día jueves 24 de agosto, siendo las 14.05 horas bajo una jornada de sol después de varios días de lluvia. Sale el sol en la capital de la región de la Araucanía. Y para llevar a ustedes toda la información del deporte, entre todo Deportes Temuco en la mañana, tenemos informe. Habría un esbozo de equipo titular también para el equipo que va a enfrentar a Arica. Y mucho más, precisamente como lo daba en los titulares, atingente a diferentes situaciones, unas más graves que otras. La situación del atletismo con Martina Weil, la situación del fútbol con los partidos suspendidos a nivel nacional. A nivel internacional la palabra se la está llevando Alexis Sánchez, que ya está prácticamente ahora de ser confirmado como nuevo refuerzo del Inter de Milán en contra el club. Al final, Alexis Sánchez a finales de agosto. Y la otra situación que no deja llamar la atención es la de Mohamed Salah. El delantero de Liverpool estaría ya arreglando los últimos papeles para incorporarse al Itihad de Arabia Saudita y abandonar Liverpool dentro de esta legión de jugadores, no solamente de la Premier, sino que jugadores del primer mundo que se van a jugar a la Liga de Arabia Saudita. Y Merrick Laporte, también el central del Manchester City, también fue confirmado en el Al-Nasr de Arabia Saudita, donde juega precisamente Cristiano Ronaldo. Se ha ido repitiendo las últimas semanas toda esta huida o esta llegada en masa a diferentes jugadores, tanto jóvenes como de mayor experiencia a esta Liga de Arabia Saudita. Pero todo eso y mucho más, por supuesto, lo vamos a estar comentando el día de hoy. Don Gustavo Garrido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pancho? Un saludo para ti y para todos. Muchos temas, muchos temas. Bueno, vamos a empezar por lo último, por lo del fútbol internacional. La interrogante es si esto finalmente de que jugadores emigren a Arabia Saudita, al Medio Oriente, se va a sostener en el tiempo y va efectivamente a dar un impulso a esa competición finalmente, porque pasó en su momento, en la primera década de los 2000, cuando empezó a llevar muchos jugadores china, por ejemplo, a su liga y finalmente no quedó en nada, no dio ese salto de calidad. Dado también por prohibiciones del mismo gobierno, en cuanto a la cantidad de extranjeros que podían jugar, en cuanto a la masa salarial, le pusieron un tope al final. Ante la cantidad de inversión que estaban haciendo los equipos chinos que, claro, llevan grandes estrellas, pero no había una promoción de futbolistas chinos para poder rendir. Claro, todos estos brasileños, sobre todo, que estuvieron en su momento, Carlos Tevez también, Manuel Pellegrini dirigió allá. Después, claro, con esta suerte de restricciones que colocó el gobierno, poco a poco varios jugadores o se fueron nacionalizando o directamente abandonaron, y también muchos clubes cayeron en quiebra. Recuerdo también el caso de Mirata Osagres, por ejemplo, que, bueno, Jorge Valdivia en su momento también fue a jugar allá. Luis Jiménez. Luis Jiménez, en el caso de los ejemplos chilenos. La MLS también comenzó a invertir más en la segunda década de los 2000, 2011, por ahí, 2010. Un jugador inglés o de la Premier. Fue un poco intermitente, como que por momentos insinuaba algo y ya luego, bueno, ahora con la llegada de Messi, sin duda que le va a dar un plus en cuanto a marketing también. Y, de paso, con la formación, que, bueno, se está haciendo mucho más énfasis ahora en Estados Unidos. Están sacando buenas selecciones, al menos, en el último tiempo. En el fútbol femenino, para qué decir, fueron momentos campeones del mundo. Ahora es España el vigente, iba a decir el vigente campeón, pero es España ahora el vigente campeón. Así que, bueno, veremos si se sostiene esto en el tiempo. La inversión ha sido alta. Uno ve los nombres, por ejemplo, del equipo de Al Nasser, de Cristiano Ronaldo, y son muchos los nombres importantes que tiene la llegada de Nismar. Pero aún, al menos, la sensación que tengo yo es que, recuerdo comentarios de hinchas que ven la Liga Saudí, todavía no le dan ese salto, esa jerarquía a los jugadores. Y que llegaron varios a diferentes equipos. Tú ya nombrás precisamente a Nismar, que firmó en el Al-Gilal. ¿Mares también está en...? Riyad Mares, que está en el Al... ¿Y se lo sacó al City? Sí, se lo sacó al City, no está en el Al Nasser, está en otro, pero lo mismo. Encanté, Milinkovic-Savic, Laporta ahora que firmó, Rubén Neves, Eduard Mendy, que se fue del Chelsea también a Emirados Árabes, o sea, perdón, a Arabia Saudita. Es una cosa inimaginable, porque creo que no ha habido un traslado de tantos jugadores de una liga tan top como en la Premier a otra liga. Y jugadores, no estamos hablando de jugadores de segunda línea o tercera línea, estamos hablando de jugadores, en su gran mayoría, titulares en sus equipos. Entonces, lleva a preguntar, ¿en qué va a derivar...? ¿Con quién tenemos contacto? Perfecto. ¿En qué va a derivar todo esto? ¿En qué va a terminar esta suerte de liga? Que, claro, ha adquirido un nivel muy rimbombante por la cantidad de jugadores, pero ¿a qué va a llevar? Sí, lo último, antes de ir con el contacto, se le preguntó a Guardiola por qué los clubes de Europa hoy en día no pueden retener a estos jugadores que todavía siguen en un gran nivel, en cuanto da también, están aptos para competir. Y él decía que los clubes de mi frente llegan y le preguntan al club qué quieren, qué es lo que quieren y se lo dan. ¿Y cuánto quieren? Claro. ¿Y qué quieren? Y se lo dan. ¿Y de eso qué puede hacer uno? Y también al mismo jugador. Por ejemplo, Gabri Veiga, el jugador del Celta, 21 años, se lo llevaron por un sueldo de 20 millones de euros, es una cosa... de dólares, perdón. 20 millones de dólares, es una cosa inimaginable, porque Napoli se lo quería llevar, del Celta quería llevárselo al Napoli. Napoli le estaba ofreciendo 2 millones de dólares. Ahora eso se lo ofreció 20. Listo. De una u otra manera, uno lo puede hacer la colisión y decir, bueno, ¿qué quiere el jugador? ¿Dinero o gloria? Pero el jugador es joven, entonces, si firma, no sé, por 3 años o los 24 puede volver a Europa y puede volver a jugar y no va a tener mayor problema. Vamos a dejar el fútbol de lado un momento, también tenemos tenis para este primer bloque, no muy buena noticia, lamentablemente, con los chilenos. Pero ahora vamos a hablar de rugby, porque no solamente el otro mes vamos a vivir un evento histórico para nuestro país, ya que nuestra selección va a jugar el Mundial de la Categoría, sino que este día sábado la selección va a jugar un partido preparatorio, para lo que es miras de este Mundial, lo va a jugar en Temuco y lo va a jugar ante Argentina. Y es por eso que estamos en contacto con Nicolás Aguilar, que es el encargado de las series menores de la rama de rugby de la Universidad de la Frontera y también encargado del Centro de Alto Rendimiento de Rugby. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Sufro Deportes te saluda. Hola, buenas tardes. Gracias por el interés en el rugby. Siempre se agradece esta instancia para conversar de este lindo deporte. No, y gracias a ti también, Nicolás, por el tiempo que nos puede dedicar para poder hablar precisamente de esto, que es este partido el día sábado, sino que también lo que va a venir en el próximo mes. Los deportes, llamémosle, no tan masivos en los últimos años, tanto el año pasado como este, han vivido buenos eventos. El hockey en su momento, tanto masculino como femenino, clasificó el Mundial. Ahora le toca al rugby estar en una instancia histórica y lo que nos convoca para lo que es el día sábado este partido de la selección chilena contra Argentina. Si bien sabemos, no es la selección A, los Pumas, que van a jugar el Mundial. ¿Cuánto aporta, cuánto sirve también, Nicolás, saber este partido amistoso que va a jugar nuestra selección? Es una tremenda oportunidad para ver, primero, buen rugby para la ciudad de Temuco, para la región y todo el sur, de hecho para esta fiesta estamos esperando gente de todo el sur de Chile, de Santiago, porque saben que esta es la despedida oficial de los cóndores, porque los cóndores viajan ya la próxima semana a Francia. Entonces, es una instancia única, donde los jugadores yo creo que van a dar el máximo para demostrar cómo están preparados para el Mundial, pensando que ya en dos semanas más se enfrentan ya los primeros partidos del Mundial, entonces va a estar bien interesante. Y Argentina, como tú mencionabas, claro, no son los Pumas, porque los Pumas están oficial, el equipo de Mundial ya está en Europa, se está preparando, pero estos son el equipo primero de proyección, de jugadores que están de 25, 24, 21 años, pero son la primera línea de llamados de los Pumas que están entrenando, porque justo esta semana, por ejemplo, se lesionó un jugador, se cortó el tendón calcaño, y de acá salieron volando a Portugal para sumarse al equipo. Entonces, estos son jugadores profesionales, de alto nivel, y Argentina no está más a decir que en rugby es una potencia mundial, sí que va a ser un tremendo enfrentamiento. Nicolás, en cuanto a lo que viene más adelante, ¿cómo hacer para que esto no sea simplemente asistir al Mundial, sino que también los otros procesos, seguir yendo a los Mundiales, pero también competir aún más, soñar con avanzar más a más instancias? Y ahí te aprovecho de hacer la pregunta y el gancho de la importancia de los jugadores juveniles, los que vienen más de atrás, los niños también que se están formando. Súper importante, porque tenemos una buena oportunidad de que este Mundial es en Francia, y es un horario bien familiar. Por decir, por ejemplo, Chile juega casi todos los sábados o domingos a las 10 de la mañana. Entonces, un horario que puede estar en la casa, lo van a transmitir por cable o por estar en ESPN. Entonces, una buena oportunidad primero de verlo, no está en la mitad de la noche. Segundo, muchos vamos a estar, de nosotros incluyéndonos, vamos a estar visitando escuelas para que niños y niñas vayan conociendo el deporte, sepan de qué se trata, que toquen un balón de rugby, entiendan que el deporte lo pueden jugar distintas personas con distintas habilidades, y eso es algo súper importante del deporte. Y luego el tema de proyección, no solamente difundirlo y que no pase lo que pasó con las medallas de oro, me acuerdo, de Fernando González, que todos se emocionaron y querían ir de Masú, y queríamos salir a jugar tenis, sino que de verdad hay un buen legado. Y partiendo por eso, mañana, por ejemplo, dentro de las actividades que tenemos asociadas al partido, no solamente es el partido, sino que esta semana se han ejecutado muchas actividades de capacitación, desde el lunes hasta hoy estamos capacitando entrenadores, referis, monitores, gente en primeros auxilios en rugby, y la federación está en eso. Mañana tenemos un evento en la Universidad de la Frontera, de hecho, donde vamos a convocar cerca de 300 juveniles, como mencionabas tú, que son súper relevantes, juveniles de distintas etapas de desarrollo, que llevan años jugando, así como niños que están aprendiendo el rugby hasta un mes. Entonces mañana vamos a tener una clínica, toda la tarde, de 4 a 6, y después a las 6 y a las 7 tenemos la visita a los cóndores en la cancha de la UFRO, donde van a compartir con los jugadores, y más allá, a las 7 estamos con Pablo Lemoyne, que es el head coach de la selección. Entonces, no solamente el partido, sino que una tremenda oportunidad de capacitaciones, de contacto, formación, para generar un plan completo. Y eso es el desafío para nosotros, de que la región genere un plan, tenga un plan de desarrollo desde ligas locales, desde formación, y ahí viene la tarea también de federación de nosotros y los apoyos locales que podemos tener desde el gobierno regional o municipalidad e instituciones como la UFRO también. Y Nicolás, ligarlo mucho con eso. Muchas veces se habla que en instancias importantes, en eventos importantes, las medallas de oro, por ejemplo, en lo que es el tenis, ahora el rugby, el mundial de la categoría, siempre se espera dejar un legado que de una u otra manera permita en el tiempo que no sea una participación en el mundial y nada más, sino que ya se convierte en algo repetitivo en el tiempo. ¿cuánto de eso se puede ver en lo tangible no solamente de la hora, sino que se espera para después? Infraestructura, mayor cantidad de personas que practiquen la actividad, ¿dónde se conjuga también la posibilidad de poder contar con mayor cantidad de personas y también infraestructura para poder practicar el deporte? Sí, hay varios niveles, desde la misma selección chilena, recientemente se inauguró la cancha de rugby, teníamos un CAR hace años, ya más de 20 años que existe un centro alto de rendimiento en Santiago y ahora se cambió la cancha a una cancha artificial pero de pasto para rugby que es distinto a la de fútbol, es más suave de decirlo de alguna forma, eso se inaugura ahora, primer compromiso que aparece luego del mundial, que eso lleva a un avance, segundo hay una estructura que se ha generado producto no solamente del mundial, por algo se clasificó el mundial, sino que este es un proceso que lleva años y hay una base de jugadores que están participando de procesos selectivos a nivel regional, por ejemplo a mí me toca la experiencia de dirigir acá al centro de la Araucanía que está ligado a la zona sur que es Concepción que lo organiza, después está Araucanía donde recibimos jugadores desde los 15 años hasta los 18 que son preseleccionados nacionales, que vemos chicos de acá de Temuco y Valdivia por ejemplo y está Puerto Montt después como otro punto de enlace, entonces esto es una previsión grande donde actualmente existe una selección por ejemplo menores de 20 que tiene 30 jugadores pero a su vez hay 70 más jugadores esperando que los llamen, entonces ya hay un trabajo selectivo desde categoría incluso más baja y el otro obviamente que es súper importante la formación de entrenadores y monitores en eso yo creo que estamos al debe en la región es urgente jugárnosla por eso es un tema que a mí también me afecta particularmente trabajo en la Universidad de la Frontera y también me interesaría que aparezcan más profesores interesados en esto pero no solamente para desarrollar jugadores de rugby sino que el rugby se usa como un medio para enseñar el deporte o la vida sana y de ahí en el tema de competencias donde competencias encuentro que también es un tema que nosotros estamos trabajando bastante en la asociación ahora de hecho este sábado hay dos festivales infantiles producto del partido donde vamos a tener yo creo entre los dos festivales mil niños jugando rugby de todas las regiones del sur de Chile de Temuco obviamente donde hay niños de cuatro años incluso de tres les puedo decir hasta 16 años jugando rugby vamos a estar en un grupo va a estar en el estadio Germán Baker y otro grupo va a estar en el colegio Greenhouse entonces gente hay ahora les da la oportunidad de generar más encuentros y que la gente entienda que se pueda sumar que no sea un deporte elitista que se ha visto por año en ciertas zonas y la Araucanía tiene esa gran diferencia y ventaja que es un deporte transversal a propósito de eso Nicolás bueno cómo has visto ese proceso que se da bueno al menos con competiciones importantes en Temuco la Araucanía el 2000 me ayudan si me equivoco el 2013 2013 después de ello bueno el año pasó el partido de Chile con Brasil ahora con Argentina cómo has visto ese proceso donde la región empezó a encantar con el rugby y lo que viene de aquí en adelante cómo hacer y sostener el interés de la gente justamente en la mañana me tocó acompañar al equipo de Argentina al entrenamiento estuve ahí después estuvimos en Germán Becker después estuvimos en la UFRO y comentaba con gente le decía no sé si hace 15 de año hubiese sido posible obviamente no no era posible y algo pasó en este tiempo que la región primero se lo está jugando también autoridades locales municipales gobierno regional van entendiendo que está este deporte y de verdad la gente está apasionada la entrada para el partido de mañana del sábado perdón están prácticamente agotadas están de hecho siempre están llamando oye que hay una entrada por ahí y otra por allá están prácticamente agotadas a pesar de que eran gratuitas no es menor que casi 18.000 personas te interesan poder un partido rugby entonces por eso es súper especial lo que está pasando en la región y también nosotros portarnos a esa altura comportarnos a esa altura de no perder este tipo de eventos entonces trabajar colaborativamente es el llamado a todos desde asociaciones clubes velar por el futuro pensar más en los niños de que ellos tienen que ver esto y que sea una bonita fiesta y el tema de infraestructura obviamente que mencionaba antes y preguntabas hace años atrás era impensado tener unos postes de rugby en una cancha municipal y ahora podemos ver en la cancha número 2 eso es impensado ahora está pasando y también compromiso de la municipalidad donde se va a hacer un parque deportivo donde va a haber una cancha rugby también eso es súper importante la UFRO también dentro de mi labor dentro de la universidad es promover y mostrar que podemos jugar este deporte entonces están apareciendo varios esfuerzos para el futuro y eso me da un poco de esperanza pero como mencionaba anteriormente necesitamos manos más gente motivada con las competencias igual para esto porque es un lindo deporte pero también requiere responsabilidad desde la formación desde dirigente arbitraje que es clave y también de formación Nicolás tú decías que va a haber una cancha de rugby esa va a ser en el Parque Landon va a ser en el Parque Isla Cautín otro sector en el Parque Landon en el Parque Landon está esperado la cancha de rugby ya están midiendo todo ya avanzado no estoy diciendo nada secreto por si acaso espero que no me reten porque va a haber un espacio para distintos deportes por si acaso no es que todo se lo lleve el rugby entonces eso no es menor en la Isla Cautín también a pesar de una cancha de fútbol la municipalidad también súper dispuesta a que se use para los encuentros de menores o de entrenamientos de rugby femenino también de repente la gente si va un sábado va a haber gente jugando rugby entonces eso vale bonito la gente entienda que el rugby es barato un balón y listo nada más si de hecho en el Parque Landon también está ya prácticamente listo está en el proceso de cerrar el parque para que precisamente pueda ser visitado está la cancha de voleibol playa que también se va a tener ahí Nicolás y en cuanto a lo que es la infraestructura tú decías en el mundial probablemente se jueguen en condiciones muy distintas a lo que va a ser el partido el día sábado en el Germán Becker en cuanto al césped entendiendo que el roce jugar con Argentina siempre es positivo pero cuánto cambia en cuanto al bote del balón en cuanto a la jugabilidad del deporte en sí que los césped sean distintos unos con otros y no sé si pudiste estar en el estadio hoy día en qué condiciones se encontraba para poder recibir el evento la cancha no la he visto estuve con la cancha entrenando con los argentinos y estaban preocupados de ese tema de hecho mencionaron y llamaron a los jugadores que tengan cuidado porque hubo deslizamiento a pesar que la cancha está en muy buenas condiciones si tú la ves estética de hecho estamos viendo Nicolás imágenes de la cancha esas son no sé si me parece que son del día de ayer que nos entregaron y que ve el estado en el cual se encuentra el terreno de juego de hecho ya se puede ver la H que ya está colocada Nicolás ¿tenemos a Nicolás? parece que lo lo perdimos sí, lo perdimos pero claro ahora en estos momentos estamos viendo un video que muestra la condición en la cual se encuentra la cancha número uno del estadio de Germán B que en los diferentes sectores la vez anterior del año pasado cuando Chile jugó con Brasil después del partido tuve la posibilidad de ingresar a la cancha y el canchero en ese momento que era César Ceballo me decía que en realidad más allá del partido en sí todo el trajín que pueda conllevar el scrum que se pueda hacer lo más complejo era el colocar la H porque había que hacer una perforación profunda y de una cantidad de metros importantes entonces ese era como el único sector que podría quedar relativamente complicado estamos con Nicolás de nuevo Nicolás comentaba se cortó pero comentaba que debería estar en buenas condiciones y respecto al juego va a depender como no va a estar relativamente seco pueden haber errores más de cambios de dirección posiblemente en la mañana estamos viendo eso está pasando con los jugadores pero también va a ser entretenido eso va a ser un poco más interesante y van a aparecer errores posiblemente no tanto en manejo balón sino que de repente una caída ese tipo de cosas van marcando o los que tengan piernas más rápidas también van a al cambiar de dirección van a dejar a posibles tacleadores sin poder taclear entonces se debería ver una buena posibilidad de juego abierto de hecho Argentina se destaca por eso el plantel actual de hecho trajo a un jugador que es destacado a nivel mundial de 7 está incorporado ahora en rugby 15 que es Luciano González que de verdad una estrella mundial va a estar en el German Becker y es un jugador que de verdad no le puede dar un metro entonces eso puede generar un try un punto por tema de condiciones de cancha pero esperamos que no suceda más no afecte tanto el juego pero aseguro que va a haber un buen espectáculo Nicolás en cuanto a lo que resta del año ya en el tema netamente universitario lo que te dedicas tú competiciones que vengan para la UFRO encuentros amistosos también lo que te dedicas tú específicamente lo del centro de alto rendimiento lo de la escuelista también para los niños si mira tenemos en categoría adulta como un club universitario vuelven los estudiantes de vacaciones o del primer semestre somos nuevos jugadores también es el principal reto nosotros ir sumando gente al deporte y después vayan compitiendo obviamente así que los participaciones de torneos locales de acá la asociación que se reactivó hace pocos meses estamos participando estamos teniendo unos problemas de conexión con Nicolás que justo estaba respondiendo ahora sí Nicolás no sé si nos está escuchando parece que no parece que estamos con problemas de conexión intentamos la última posibilidad con Nicolás precisamente para responder la pregunta de Gustavo y bueno saberla en qué se encuentra el rugby en la Universidad de la Frontera Gustavo claro y en relación a la inquietud de la gente que se generó también el año pasado con Brasil era el tema de las lluvias porque en esa época llovió bastante pero afortunadamente afortunadamente esa semana no llovió no llovió y se disputó el partido con normalidad a posterior también tenía un partido la semana siguiente con San Felipe claro lo único lo único que quedó fue las marcas de la cancha pero al resto perfecto quedó bien ahora también se genera un escenario similar porque no llueve hoy al menos mañana tampoco y el sábado despejado así que esperar que se seque y no sufra tanto la cancha igual está desde mi punto de vista está un poco peor que el año pasado en la cooperativa sí porque la lluvia fue muy intenso retomamos de nuevo el contacto con Nicolás Nicolás ahora sí ya la tercera es la vencida te comentaba las actividades que vienen otras actividades como nunca de adultos viene el mundial también nosotros con el club deportivo de la UFRO de rugby nos adjudicamos un fondo municipal para hacer también actividades en las escuelas públicas entonces eso también va a ser súper interesante que las familias se acerquen y que participen de los clubes no solamente UFRO hay más clubes en la comuna que está Rucamán que está Cóndor que el Tegue en otros lugares con Vitufquén Calafate entonces la idea es que participen y sumen a los clubes locales también no existe periodo de entrada por si acaso para las escuelitas o series de niños de niños y niñas pueden llegar cualquier día obviamente los entrenamientos en la UFRO son los sábados pero las puertas siempre están abiertas por si acaso siempre nos preguntan eso hay cupos por lo general y se van a hacer los cubos para que participen lo esperamos con las puertas con las manos y las puertas abiertas al club está hecha la invitación Nicolás Aguilar encargado de las series menores de la Universidad de la Frontera en Rugby muchas gracias por su tiempo y bueno por todas las cosas que sea un éxito el evento el día sábado el partido de la selección chilena y estaremos en contacto en septiembre para lo que va a ser el mundial de la categoría en Francia muchas gracias disfruten el sábado y el mundial también es una buena experiencia de hecho lo vamos a hacer sí o sí estar el sábado en el rugby y posterior al mundial y después el mundial no en Francia pero viendo el partido gracias Nicolás que estén muy bien gracias rugby hasta ahora de la tarde en UFRO Deportes vamos a cortar la pausa la vuelta a sus mensajes al más 5697141507 tenis por los partidos que tuvieron los chilenos en el US Open y Deportes de Mungo que entrenó el día de hoy en hora de la tarde vamos y ya volvemos si todos ponemos de nuestra parte podemos salvar muchos metros cúbicos que actualmente se malgastan a diario estas recomendaciones te pueden ayudar a disminuir su consumo riega el jardín de noche no cortes el pasto muy corto las raíces del pasto más largo aprovechan mejor el agua no utilices la manguera con agua para barrer cuida el agua hoy mañana será tarde es una invitación de UFRO Radio de la Universidad de la Frontera este domingo a las 22 horas por UFRO Radio de la Universidad de la Frontera y en conjunto con Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentamos el programa Chile Clásico producción y conducción José Oplustil domingo 22 horas por UFRO Radio en UFRO Radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos Archie somos lo que Chile escuche UFRO Radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 No existen límites para alcanzar tus sueños para impulsar los cambios que nos desafían a ir más lejos No existen límites para imaginar para inspirar las transformaciones que el mundo necesita Ningún reto es imposible Desafíate Innova Crea Transforma Postgrados Universidad de la Frontera Conoce nuestros programas en postgrado.ufro.cl Universidad Acreditada 6 años en todas las áreas De lunes a viernes a las 15 horas sintoniza Grandes Obras Un programa con la mejor selección musical de grandes intérpretes y compositores de la música clásica conducido por Martín González en www.ufromedios.cl UFRO Clásica Música para acompañar tu día Soy Roberto Negra Burto Alcalde de Temuco y junto al Consejo Municipal invitamos a conocer la Red de Salud Ciudadana de Temuco Contamos con servicios innovadores y al alcance de todas y todos como lo es Alorred que comprende farmacia digital telemedicina y atención domiciliaria exclusiva a mayores de 70 años Infórmate más en www.saludtemuco.cl Cuando quieras participar Whatsapp UFRO Radio Más 56 9 71 41 50 0 7 Ahora cuando quieras estamos a tu servicio Whatsapp UFRO Radio Más 56 9 71 41 50 0 7 UFRO Radio Más cerca de ustedes Segundo bloque de UFRO Deporte Su mensaje es al Más 56 9 71 41 50 0 7 Mensaje extenso Amigos Ojo con Arica Viene de empatar como visitante ante la Serena Un partido entretenido de hecho ese empate ante la Serena un 1 a 1 Y antes de eso llevaba tres triunfos seguidos La cancha a la puerta del país es totalmente diferente al Becker porque allá no llueve es cierto Cancha seca Ojalá Temuco intente desde media distancia con Márquez u otro jugador que le pegue bien al balón No veo casi ese tipo de jugadas preparadas en el pije Falta entrenamiento durante la semana dice el auditor No puede esperar siempre estar cerca del área para hacer un gol Saludos Hola Pancho Gustavo Vamos con todo El Liceo Pablo Neruda juega sus dos primeros partidos este fin de semana el día sábado y el día domingo en el Coliseo en calle Porvenir ante Esportiva Italiana Saludos Diego Tolosa tiene la posibilidad de jugarse el ascenso a la primera edición Pablo Neruda de hecho el día de hoy tuvo también punto de prensa precisamente por este partido ante Esportiva Italiana Buenas tardes estimados consulta qué pasó con la tarjeta amarilla Márquez aquí dicen la cual se iba a pelar yo no sé si se iba a pelar pero ayer después del programa siempre pasa todo después del programa publicaron el documento con los fallos y suspendido Alejandro Márquez para el partido con Antofagasta Antofagasta no va a poder estar para el día sábado a las doce y media hola buenas tardes con las condiciones climáticas que han habido era la mejor fecha para disputar el Germán Becker en este partido de rugby nos dice Fernando digamos que es la única fecha que quedaba y preparación también al mundial es preparación para el mundial ya había jugado previamente en Valparaíso jugó contra Namibia contra Uruguay también contra Uruguay también jugó este era el último partido porque básicamente después de esto se van a Francia ya se van a Francia para que ya en el mes de septiembre son los partidos del mundial recordar que el grupo de Chile está con Samoa Japón Argentina e Inglaterra algo poco va a ser bonito no eso sí la instancia y la gente que pueda viajar y estar ahí en Francia y ver a Chile en el primer mundial en la categoría va a ser precioso lo importante obviamente es que sea el punto de partida para poder crecer y no sea la única participación en la categoría sostener el tiempo como el hockey por ejemplo que también va a tener la posibilidad de participar tanto en los Diablos como en las Diablas y en los Mundiales y ahora que en el Panamericano le pueda también ir bien en donde no ha ido tan bien es en el tenis Gustavo sí porque ayer lamentablemente es una jornada desastrosa para el Chile y lamentablemente también vi los tres partidos irreconocibles los tres irreconocibles primero Garín en la mañana que cayó ante Titouan Droguet el francés 172 al ranking por 4-6 y 2-6 para qué entrar en detalles con Garín netamente creo yo de actitud de cómo salió a enfrentar el partido y que no pudo en ningún momento sacarse porque empezó quebrando y inmediatamente le quebró el francés y de ahí en más no pudo volver al partido y lamentablemente con esto bueno el partido no se extendió por tanto tampoco hubo una hora un cuarto duro el encuentro con esto va a descender en el ranking va a salir del top 100 al menos en el live aparecía que salía Garín estaba hasta antes de este encuentro 91 así que mal por el chileno que no va a poder participar en el cuarto Grand Slam de la temporada en el caso de Alejandro Tavilo que fue el siguiente salir a la cancha el Kurt 11 de allá en Estados Unidos cayó ante John Millman el australiano por 4-6 5-7 en un partido donde quiebre y quiebre de uno y otro iban y venían pero finalmente Millman fue un poco más consistente y terminó ganando al australiano este partido también se extendió más o menos por una hora y media el encuentro y Tavilo lamentablemente bueno no suma puntos en esta quali y el próximo desafío va a ser la próxima semana en Mallorca Challenger 75 viajará a Europa entonces Alejandro Tavilo y en el caso de Tomás Barrios cayó ante Emilio Nava el estadounidense por 5-7 y 2-6 partido también que nos extendió por tanto en paralelo estaba eso sí ahí tuve atento a lo que ocurría con Cobreloa en paralelo el tema disculpa que lo metan en paréntesis pero que alguien vaya a arreglar las mallas del zorro del desierto por favor dos goles uno de hecho bueno valió la expulsión del escano pero que era gol legítimo de Cobreloa en el gol de Parra y el 3-1 transitorio perdón el 2-1 transitorio el gol de Waterman también la pelota rompe la malla entre comillas sí aunque no yo no la he visto al menos recuerdo yo me estoy rebotando voy atrás pero al zorro del desierto del antiguo principal de Calama con Alexis Sánchez me acuerdo del gol del debut ahí se rompe también la malla en Coquimbo también ha pasado en San Bernardo el más recordado mira terminemos con el y ahí puede ser el link porque ya tenemos contacto sí nos estábamos yendo ya del tema y lamentablemente cayó varios y lo mismo al igual que que Tavilo dejará a Mallorca la próxima semana recordar que tiene el mismo coach Guillermo Gómez Guillermo Gómez es el Guillermo Gómez y viaja a España la próxima semana a disputar ese challenger así que mal por los chilenos y el único que queda bueno porque entró al cuadro principal Nicolás Jarry va a debutar la próxima semana ahí hay que ver si es el día lunes, martes la primera ronda ante Luca Van Asche 19 años 65 este es el de las grandes promesas que hay en el circuito no viene bien en los últimos meses si no ha podido ganar muchos partidos sí, el francés sí, lo recuerdo que en su momento en Wimbledon asomaba también ahí en 19 años simplemente igual que como lo hizo Alcaraz que con un poco menos de edad 18 años ya hoy en día es número uno del mundo vamos a pasar bueno el tema de las mallas la más recordada sin duda alguna es el gol Fantasma en el año 98 que le hace Deportes Concepción a Deportes de Muco en Collao el gol que hace el Chiqui Chavarría que pasa por fuera de la malla que es gol y bueno ese partido lo termina perdiendo Deportes de Muco yo no sé si lo habrá visto no sé si en vivo lo habrá visto por la tele en ese año Guillermo Escobar ¿cómo le va? muy buenas tardes la voz del hincha el día de hoy en Ufro Deportes muy buenas tardes Francisco y Gustavo por cierto que recuerdo esa jugada no la pude presenciar en vivo recuerdo que en esos momentos escuché el partido por radio y después vi las imágenes en las noticias me acuerdo que el canal de TVN no me acuerdo cuál de los dos el canal 13 daba los gols y después daban futbol y ahí uno después está hasta como a las 12 de la noche viendo los compactos de los partidos y ahí recuerdo el gol de Chavarría Temuco sí pues recordadísimo que bueno apenas está el día de hoy y Chavarría obviamente nunca nunca lo asumió nunca lo reconoció no para nada era gol y terminó siendo gol era gol imagínate han pasado 25 años y siguen habiendo problemas de malla pero bueno dejemos las mallas de lado mejor y entremos a la cancha en el rectángulo del campo de juego y lo que ha sido este deporte de Temuco Guillermo ¿qué te ha parecido ya estos tres partidos consecutivos ganados? se le ganó a San Felipe 2 a 1 el equipo de una u otra manera nos entrega estas cosas después de haber estado a un partido de salir de la liguilla ahora se encuentra a un partido prácticamente llegar al primer lugar este campeonato este campeonato ha sido un campeonato muy reñido muy disputado en donde cualquier equipo le puede ganar a cualquiera no hay un equipo favorito que se haya escapado como los mismos jugadores lo mencionan y ustedes también en los comentarios el equipo gana 3-4 partidos se mete arriba pierde 3-4 partidos y está peleando no salir de la liguilla entonces ha sido un campeonato duro con equipos irregulares y que de alguna manera yo creo que el que tenga más regularidad en este último tramo va a ser el que de alguna forma tal vez pueda lograr el ascenso directo y el resto me parece que no va a variar mucho en los equipos que están peleando la liguilla salvo tal vez por ahí Barnechea o incluso San Marcos Garica y por qué no también la Universidad de Concepción que está jugando bien podría tal vez dar la sorpresa y entrar en el grupo pero no creo que cambie demasiado el panorama de lo que nosotros hoy ya estamos estamos viendo Guillermo y en cuanto a lo que ha sido el rendimiento de Deportes de Este Muco a ti te volvió a reencantar este equipo con los tres triunfos o todavía crees que está que está el debe no bueno uno funciona básicamente con el corazón y uno como hincha obvio que se se ilusiona cuando el equipo gana sobre todo ahora que venía ganando partidos consecutivos la ilusión siempre va a estar porque el hincha siempre va a creer que el equipo va a pelear es cosa de repente de hablar con otros hinchas que cuando el equipo no anda bien el equipo ya por poco menos que está listo para defender y cuando gana dos o tres partidos ya estamos para pelear o sea el hincha en el fondo es muy de piel es muy de corazón es muy de la guata entonces uno siempre va ante una buena racha de partidos siempre se va a ilusionar con con este caso nosotros con el título para el hincha de Temuco el equipo debería pelear por el campeonato y está ahí la realidad concreta es que Temuco está a pocos puntos del primer lugar y debería ir por eso y para ir por eso también se necesita un plantel fuerte Guillermo y en esa línea sientes que el equipo tiene las herramientas y la capacidad para poder llegar bien perfilado en estos últimos siete partidos que no deja de ser o sea son cuatro salidas salidas difíciles y los equipos que toca recibir tampoco digamos que son los más accesibles o sea Antofagasta Cobreloa Santa Cruz y de salida te toca San Marcos Iquique Laude Conce y Wanders y Wanders bueno lo yo creo que lo importante de estos partidos que quedan es que son con rivales de esto los equipos que juegan contra Temuco también están peleando por meterse arriba entonces eso de alguna forma va a ser que los equipos no especulen y que de alguna manera también necesitan los puntos igual que Temuco entonces me parece que deberían ser partidos obviamente disputados y difíciles pero yo creo que es una ventaja el tener que jugar con rivales directos y yo creo que es donde Temuco también mejor ha mostrado la mejor versión la ha mostrado con equipos que están ahí metidos en la liguilla obviamente salvo el partido con Antofagasta pero todos los partidos Temuco ha competido ahora el plantel de Temuco estamos claros que tenemos 11 jugadores y un par de ellos en la banca pero tampoco veo otro equipo que tenga un plantel como más extenso que le permito también de alguna forma decir estamos tranquilos porque si sale un jugador entra el otro no veo un plantel de ese tipo todavía en la división y Temuco hoy día bueno tiene 11 jugadores a cuidarse de las tarjetas rojas de las amarillas de las lesiones y dependiendo de todo eso yo creo que sí podemos ilusionarnos es el derecho de todo hincha creo yo que quiere ver a su equipo arriba más todavía con una racha positiva eso también le ayudará a los jugadores me imagino en el trabajo en la semana Guillermo y en cuanto a rendimientos individuales ¿por dónde crees que ha pasado esta alza? ¿quién la centrarías en un bloque ofensivo en este caso a Mauro González por ejemplo en el mediocampo a Márquez ¿por dónde pasa? ¿qué nombres crees tú que son importantes o que se han vuelto más importantes en esta etapa del campeonato? bueno que indudablemente la vuelta de Márquez le ha dado más estabilidad al mediocampo yo lo comenzaba el fin de semana con unos familiares y amigos y pucha tú ves a Márquez saliendo de la cancha y lo ves con la camiseta los pantalones en las medias todas cochinas un jugador que va a todos los balones un jugador que se entrega por completo y yo creo que él ha sido un puntal en la remontada de Temuco a mí dámelo siempre como titular a Márquez mientras esté 100% en la defensa he visto un poco más digamos yo creo que ha sentido un poco a lo mejor la salida de Osorio creo que de alguna manera Alegre no ha tomado el nivel que en algún momento tuvo González creo que ha sido un balbarto en la defensa pero ha tenido que asumir muchos riesgos saliendo desde el fondo creo que la columna vertebral del equipo pasaría por ahí por el central me parece que González Márquez me parece que juntos Zamorano son imprescindibles dependemos del nivel del zombie Núñez también que ha sido un jugador que este año ha aportado mucho al equipo y obviamente la oportunidad y el olfato de gol que tiene Acevedo yo esperaría un poquito más por ejemplo de jugadores como Stigarribia que comenzó muy bien pero creo que las lesiones durante este curso del torneo no lo han dejado de alguna forma a lo mejor mostrar su mejor versión en los últimos partidos y creo que también Mauro González en los últimos partidos se ha visto bien se ha visto mejor con la cancha de frente y más centralizado que más pegado a la banda yo creo que bueno como hincho opinando si el equipo siguiera mostrando esas virtudes y afianzándose un poco más en defensa sobre todo en los centrales que casi todas las pelotas aéreas nos ganan los cabezazos afianzando esa parte yo creo que Temuco se volvería un equipo difícil de ganar considerando que tenemos dos laterales muy buenos que se proyectan mucho como Navarrete y el cantante Torres ¿Cierras el empate el domingo o crees que el equipo está para ganarle? Mira Arica ha hecho muy buenos partidos creo que es uno de los equipos que mejor juega y ha ganado partidos importantes del local yo creo que trae un buen punto trae un punto perdón de Arica yo creo que es bueno siempre y cuando obviamente como uno dice la medida inglesa al punto afuera y ganar del local si le ganamos Antofagasta acá y empatamos con Arica yo creo que claramente nos perfilaríamos para la última fecha como candidato al título y eso lo veremos el día domingo Guillermo muchas gracias como siempre para estar con nosotros por tu tiempo y esperemos que el día domingo obviamente Deportes en Muco pueda llevarse un buen resultado para seguir ahí en la pelea en la tabla de ubicaciones que estén muy bien un abrazo y que tengas una muy buena tarde también muchísimas gracias también para ustedes un abrazo gigante y un saludo también para Fabián un cariñoso para Fabián y lo mismo para JP que hace tiempo que no lo veo ni hablado con él así que un cariñoso abrazo y muchas gracias por la invitación que estén muy bien igualmente Guillermo la voz del hincha esta hora de la tarde Nufro Deportes mensaje cuando ya vamos a ir con una contación en relación a lo que se refería Guillermo balones detenidos balones aéreos 8 de los 29 iguales que recibe Temuco ha sido por precisamente ese expediente balón aéreo igual es alto el porcentaje un poco más de un cuarto es como 30% más o menos de lo que no deja de ser señores ojalá no 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 se preocupen en el partido recuerden que el partido va por el cable operador el día domingo no va por la aplicación así que no va a haber mayores problemas para la gente que lo quiera ver hola amigos no he escuchado nada de parte de ustedes sobre el gran triunfo del voleibol femenino de Chile contra Perú en el sudamericano de Brasil saludos vamos a tener mañana contacto precisamente con el voleibol para poder hablar del tema del sudamericano y el rendimiento que está teniendo Chile en esa categoría estimados panelistas buenas tardes si los jugadores de Deportes en Bucos son sanos y si no lo son se obtienen de apostar ¿qué posibilidades hay de ganarle a San Marcos después de las palabras de Chiquito Escalante bueno la posibilidad para ganarle a San Marcos es un rival complejo es difícil difícil allá cancha esponjosa también arran de piso difícil pelear la pelota a San Marcos un muy buen volante central como Felipe Váez que está teniendo una temporada increíble buen remate de distancia también bueno tiene varios elementos Azúcar también que está en selección ahora Monroy que no sé si va a llegar a estar para el partido pero bueno está Don Adel está Pérez Arguinarena Araya Camarda Camarda que ahora está jugando de nueve que marcó el gol contra la Serena Viveros Hermosilla bueno Guerra que sufrió una fractura no sé si va a estar porque de hecho elevó un parte médico y con una acusación contra el árbitro del encuentro Fernando Ovejar debe que sufrió una fractura nasal Cristóbal Guerra en el partido contra la Serena ahora amigos de Ufro Deportes lo de Chavarría de Concepción condena a los equipos de la octava región a divagar entre la segunda y tercera división y nunca volverán al fútbol grande fue la maldición de Chavarría por poco o nada de transparencia condeno a los Lilas a estar más abajo gracias no dice José Cid quedó con un poco de la maldición Alexis ya está en Milán firma mañana en el Inter confirma los medios capitalinos el equipo ya está con Navarrete dueño de la banda derecha favor no insistir con la vino dice el auditor no le gusta el rendimiento siempre separado de los duelos que sacamos que sea polifuncional si no rinde de central puede aportar Neculueque relevo potente y guerrero bastante acertado el hincha de hoy futbolero buen análisis invitenlo más y que no dice para el nombre no dice Patricio mensaje que nos da hasta ahora tenemos audios pero antes de entrar con los audios vamos a saludar a Juan Pedro Peña porque ya está con nosotros también Juan Pedro ¿cómo te va? buenas tardes hola Pancho ¿cómo estás? ¿cómo está Guga? amigas y amigas de UFO Deportes aquí evidentemente que muy pendiente de lo que pueda ocurrir el fin de semana y yo estoy atento a tu anticipo dijiste que ya está algo perfilado el plantel o más bien el equipo la oncena que enfrentaría el domingo al cuadro origen pero antes de eso audios porque habló Román Cuello con UFO Deportes sí un titular como diría Fabián de la práctica hoy titular pues pero titular te ves nada a ver no, no es que claro no tiene que ser una palabra un titular no, no, no no más de nueve palabras me dijeron a mí cuando estudié Primo ¿ah sí? sí repite el equipo repite el equipo ya dijo mucho con eso Francisco vamos a pasar a escuchar Román Cuello a propósito de un trabajo realizado hoy día en el complejo M11 de Francisco Hermosilla en primer lugar el entrenador uruguayo hace un análisis del rival del domingo San Marcos Darica ellos son un equipo que tiene mucho gol que hace mucho gol un equipo que presiona muy bien tanto de local como de visita pero más aún de local es un partido importante para los dos equipos entonces esperamos un equipo que venga con mucha intensidad a jugar a presionar y también a jugar sabiendo que poblan muy bien sobre todo el área rival llegan con tres o cuatro jugadores siempre con los dos centros delanteros con Donadel con los extremos y con algún volante central volante central es de muy buen recorrido así que bueno esperamos un partido intenso difícil disputado y bueno hoy armamos un poco el plan de partido ya así que bueno también tratando de encontrar debilidades en ellos Bastián Araya está jugando muy bien el volante central a propósito de lo que decías de que pisa a muchos jugadores el área contraria y lo hace también Bastián Araya que también ya ha notado un par de jugadores esta temporada seguimos escuchando a Román Cuello que habla ahora de que va a depender de los momentos un poco de todo va a depender un poco de los momentos pero si también es tratar de no dejarlo jugar y de ser presionantes y de que ellos se sientan incómodos en su juego y bueno y tratar de tenerla nosotros mayor cantidad de tiempo posible también hacer ajustes respecto a eso ellos juegan bien además con los extremos cerrados a pie cambiado llegan los dos centros delanteros bueno hay que estar ya el plan de partido un poco más fino no es para decirlo antes del partido claramente pero si vamos a tener precauciones con eso no quiso decir no quiso decir nada cuello del plan de juego pero ahí se le trata de sacar algo más que todo más que el once propiamente tal el posicionamiento del equipo donde se va a ubicar que tan lejos de la línea la línea defensiva que tan lejos del arquero una referencia creo importante al menos me pareció que hizo un correcto partido fue Ricoleta allá en Arica pero a partir de tres cuartos sí por momentos aceleraba y le hizo daño perfectamente pudo haber catado el punto porque finalmente lo pierde por un penal bueno situación que vamos a ver cómo lo lleva Deportes Témocos adelante seguimos escuchando a Cuello que habla sobre la situación de la cancha que es muy compleja allá en Arica habitualmente nos está pasando que bueno como esta cancha hay pocas entonces sí bueno pero creo que nos vamos a poder adaptar bien si es que va a ser una cancha más lenta más pareja digamos porque no va a estar embarrada entonces bueno también nos puede servir para controlar la pelota un poco más con pelota es un jugador que es determinante muy importante bueno que la tenga poco y que tenga poco pase para dar y bueno después sin pelota va a ser de ubicar a los jugadores en determinados lugares para que ellos se les complique un poco ahí es difícil saberlo cuánta relación sí creo que hemos llegado con más gente al área y que era algo que nos estaba faltando así que sí seguramente tenga bastante quizás no sea lo único ni que hablarlo hablábamos el partido pasado la primera que pateamos es gol eso es clave la segunda o tercera que pateamos también es gol entonces después sí erramos algún gol más pero las primeras que sean goles muy importantes en el resultado entonces no es lo único pero creo que sí que nos hace que poblemos mejor el área rival la última de cuello que se refiere a los días difíciles para Vicente Concha son días difíciles para él y bueno también sabiendo que son procesos que se viven que los futbolistas los vivimos que él lo va a vivir ahora y se le van a caer más porque a todos se nos han caído en algún momento y bueno son momentos que hay que atravesar bueno tenemos tenemos jugadores este sí más o menos se ha mantenido el equipo y la base del equipo no han habido muchos cambios pero están todos a buen nivel es difícil decir encontré este equipo y este muchas veces depende de los rivales depende de qué características y estilo de juego tenga el rival pero tenemos un plantel que está competitivo y eso es lo más importante si tuviéramos uno más estaríamos un poco más completos estamos esperando que se recupere Damián Sáez también bueno ya hay algunos jugadores que han levantado el nivel y eso está bárbaro que otros vuelvan a estar de nuevo en otro nivel alto este sí es lo que tenemos lo que pasa no debería haber muchos cambios muchas modificaciones extrayendo lo que dice de sus palabras Román Cuello J no 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 es lo que uno supone Pancho como tú nos viste el titular simple preciso repite formación el equipo de deporte este monjo debe ser lo más lo más cuerdo si lo planteamos en términos futbolísticos lógico fíjate que aquí en este partido ese partido que uno en los días previos se imagina quizás se pone en juego Pancho algo que yo vengo manifestando a nivel de percepción dejo la posibilidad de que a lo mejor y de hecho el propio Guga me hacía un mentir estadístico o tú parece Pancho cuando yo decía que percibía que no captaba tan sólida la última línea del cuadro de deporte este muco y se va a poner a prueba esa percepción que yo tengo que te insisto es cuestionable absolutamente uno no es poseedor de la verdad como lo sería y te digo que se va a poner a prueba porque el equipo de Betica jugando de local Ficateque me parece que es bien contundente al momento del ataque ataca con muchos jugadores tiene jugadores que están muy muy precisos al momento de convertir ha convertido harto en condición de local y creo que la campaña en números tú sabes que a veces la campaña en números no siempre va emparejada con el juego propiamente tal lo que uno entiende por fútbol y aquí termino Pancho para decirte que me parece que Arica y lo dijimos varias veces lo dijiste tú varias veces aquí en los micrófonos de Ufro Deportes era un equipo que en su momento estaba peleando abajo pero que no jugaba para lo que para lo que estaba posicionado en aquel momento y lo que está peleando hoy día ya en lo numérico evidentemente que es un poco más más normal más acorde con lo que muestra en cancha que es un equipo que sale a jugar y si nos quedamos con esa sensación de lo que mostró San Felipe en el Becker que le salió a jugar a Deportes Temuco y en ese salirle a jugar a Deportes Temuco como lo dijo el propio Román Cueño Román Cueño le salieron los goles ojalá que sea una cosa similar en el fin de semana para Temuco de hecho se genera una situación muy curiosa Arica es el equipo que más goles ha hecho de local de todos los equipos de la división es el equipo que más goles ha hecho 24 pero también no ha recibido ha marcado 24 y ha recibido 13 es el equipo más espectacular del campeonato en cuanto a goles anotados y en contra así se le dice a los equipos espectacular lleva 37 goles pero no es el que ha marcado más porque Antofagasta lleva 40 y Quique 39 pero que iba con esto Arica ha marcado 24 es el que ha hecho más goles de local y Temuco es el segundo equipo que menos goles hace de visita 9 detrás de de Puerto Montt que lleva 6 sí marcado 6 Temuco 9 entonces se contrapone y nos queda poquito tiempo pero se contrapone una propuesta con otra pero de una u otra manera con estos tres partidos ganados para ir cerrando también se va generando una mejor sensación de que se puede rescatar el punto o el equipo está un poco más aplomado para poder afrontar el partido y no es como fue contra dos semanas atrás que venías con una racha de derrotas consecutivas mira si se mantiene esta lógica ascendente de un buen rendimiento en el armado con un modedizo Mauro González con un siempre ágil hábil y punzante Núñez con un siempre goleador con ese olfato que tiene el uruguayo Acevedo además de Spiga Rivia estoy hablando solo de la línea ofensiva yo creo que puede provocar daño al equipo de Deportes Temuco a mí las únicas dudas yo te repito lo subrayo casi majaderamente la única duda que tengo y a nivel de percepción futbolística es que no esté tan sólido en extrema defensa cuando te ataca cuando el rival se envalentona a atacar el rancho el rancho albiverde ahí es donde me quedan dudas que ojalá ojalá este sea ya el paso siguiente porque ya hemos visto como tú dices un equipo más aplomado en el juego y además que los resultados te ayudan ojalá que ese aplomo tenga un escalón distinto o un escalón más arriba con una solidez más más percibible para mis ojos en la en la extrema defensa más allá de los nombres porque los nombres yo creo que no se van a mover distinto a los que empezaron jugando en el último partido contra San Felipe gracias Jota nos escuchamos el día de mañana mañana se va el equipo entiendo Pancho tú tienes los detalles pero entiendo que será vía terrestre a Santiago y después vía aérea a Arica tú sabes estos viajes siempre generan algún tipo de comentario aunque a Sotoboche se dice ¿no? algo así como más silente no reclamo como el que en algún momento hubo con comunicado público y todo pero bueno el punto es que van a ir vía terrestre a Santiago y por supuesto de Santiago ya a la Puerta Norte se van vía aérea los integrantes de la mentira al cuadro de la Puerta Estemo que tenga buena tarde Jota igual nos estamos encontrando que esté bien Gua chao igual Pancho nos vemos y nos vamos también don Gustavo Garrido que esté muy bien que tenga buena tarde dejamos los audios de Oscar Salides y Mauro González para el día de mañana don Israel Ortiz en la sala Master Digital de Sonido don Álvaro Morales en la producción Max en Televisión y don Juan Pedro Peña como siempre en nuestro contacto nos vamos nos escuchamos y nos vemos el día de mañana que estén muy bien que tengan una muy buena tarde UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes